Les tenemos una solución para todos los que están buscando un teclado realmente económico. Este es el Trust GXT833 Tado, un teclado de membrana que posee un formato tenquilés, un cuerpo de metal e iluminación LED, que tiene como característica principal su tan bajo costo. En el día de hoy veremos qué tal es y a qué público se lo recomendamos. Sin más preámbulos, comencemos. Vamos como siempre a comenzar por el desempaquetado del producto. Su caja es idéntica a la de los otros modelos gamer de la marca, contando en su parte trasera con sus principales especificaciones. Al abrirla nos vamos a encontrar con el teclado en cuestión envuelto en una bolsa de polietileno. Con respecto al resto del packaging no tendremos mucho más que nos interese. Al centrarnos en el producto en sí nos encontramos con un diseño bastante atractivo, el cual posee un formato TKL o tenquilés, en donde básicamente no contamos con el pad numérico, que desde mi punto de vista totalmente personal es la mejor opción para los gamers. En la parte trasera tendremos un único y extenso pie, por así decirlo, que genera que el teclado tenga una leve inclinación. En cada lado del mismo y en la parte inferior tendremos unos muy leves topecitos de goma, los cuales tienen como función que el teclado no se resbale. Al tenerlo así dado vuelta llamará mucho la atención el material en sí del producto. Y es que está construido íntegramente en metal. Esto lo notaremos a la hora de agarrarlo, ya que es bastante pesado, contando con un peso de 709 gramos. Del mismo salió un cable mallado USB tipo A, que tiene una longitud de 150 centímetros y no es desmontable. Pasando a hablar sobre la estética en sí, el mismo a simple vista no se ve feo. Vuelvo a reiterar que el formato Tenkiles le hace sumar bastantes puntos. Ahora veremos el teclado conectado a la PC y con todas sus luces encendidas. Te comento que la iluminación de este teclado no es RGB, algo que es obvio por el precio que tiene. El mismo posee un efecto multicolor en sus teclas, pero no es nada especial, ni siquiera contaremos con algún software de configuración. Contaremos con el modo juego presionando Windows más inicio, en donde podremos bloquear esta tecla para no accionarla sin querer. En la zona derecha tendremos tres LEDs indicadores que funcionan, por ejemplo, para mostrarnos cuando está encendido el modo juego o el bloqueo de las mayúsculas. En cuanto a sus switches, acá no hay mucho para decir por qué no trae switches. Estamos ante un teclado de membrana que obviamente se sentirá muy diferente en comparación a los teclados gamer que son mecánicos. La sensación al tacto es inferior a los mecánicos, pero supera a los típicos teclados de oficina. Por algo es más caro que los de oficina, pero mucho más baratos que cualquiera que sea mecánico. A continuación los dejo con el test de sonido. En Mercado Libre Argentina podremos encontrar este producto a partir de los 2.700 pesos. Aunque tengan en cuenta que es probable que en tiendas locales lo puedan conseguir aún más barato. Si son del exterior lo podrán conseguir en Amazon de España a 25 euros. En conclusión estamos ante un teclado de gama baja, el cual tiene un precio realmente bajo y estéticamente se lo puede llegar a considerar. Personalmente recomiendo el trastado a las personas que nunca tuvieron un teclado gamer que quieran experimentar por primera vez gastando lo menor posible. Ya si son personas con un mínimo de experiencia, mi recomendación será decantarse por algún teclado que sea mecánico. Ya que la diferencia es notable, aunque deberemos pagar más. Si el video les gustó no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me gustaría que me dejes en la caja de comentarios tu opinión acerca de este teclado y si te lo comprarías o no. Yo soy Tommy y te mando un saludo. ¡Suscríbete al canal!